Gracias por ver el video. Mi gente, saluditos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, chicos bellos. Bueno, descansaditos. Claro que sí. ¿Cómo está? ¿Qué locura la que han causado en la Argentina? Te digo que yo tengo rato que no veo esto en un cantante, en un grupo, que haya tanto revuelo con las fans y que los vayan a recibir al aeropuerto. El recibimiento del aeropuerto fue increíble. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué bello! ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Súper. Pues, mira, de verdad que es una experiencia, así como tú dices, una experiencia bien bonita, bien hermosa. Habla Sabdiel. Sabdiel, después el Sabdiel. Sabdiel de Puerto Rico. ¿Y ese nombre es común en Puerto Rico? ¿Qué significa? ¿Viste que a los papás se les copan con esos nombres todos rayos? No, pero ese... No, sí, se copan. ¿Viste? ¿Por qué me pusiste ese nombre? O sea, casi, menos mal que no había un perro haciendo sus necesidades en la calle. No, por favor. Estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter en arroba vale 97.5 y estamos en vivo a través de Facebook. Facebook.com barra FM vale para que disfruten de esta entrevista en vivo. En vivo. Bueno, estamos grabando todo, así que bueno, las chicas, las que no nos pueden escuchar o las que no pueden ver en este momento, va a quedar en las redes sociales. Así que se tienen que hacer amigos de la comunidad. Vale, bueno, la gente, las chicas están como locas, vinieron a recibirlos también acá a la puerta de la radio. Preguntan un montón de cosas. Ponte, por ejemplo, por ejemplo, porque lo que queremos es conocerlos. A ellas les importan las cosas íntimas. ¿Cuántas novias ha tenido cada una? Y ya ahí voy a saber cómo es cada uno. Arranca Richard. Vamos, Richard. A ver. ¿Por qué siempre por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Han tenido muchas novias. Tirale el número, Richard. Son chiquitos ustedes. Él les voy a tirar como un 5 o 6. 5 o 6. Pero ¿y desde qué edad, mijito, te ponías en? ¿Qué es eso, chicos? ¿6? Pero nunca, nunca, nunca duró mucho. ¿Desde el preparatorio? No, nunca duró mucho. Yo nada más tuve una que duró como 3 años, pero ya después nunca más. ¿Tanto? No, no tanto, no tanto. No, mucho. Un poquito, un poquito. ¿Tres años? Un poquito, un poquito. No tanto. Se quiere matar ahora. Quiere volver ahora. Quiere volver al noviazco ahora. Ah, no, no, no. No, ya no. Las puertas están cerradas. Ya, eso es demasiado complicado. Yo no me quedo... En toda mi vida, en esta larga trayectoria de mi vida. Claro. Larga, tú sabes. Tres. Tres, muy bien. Yo ninguna. A ver, acá nos habla Joel. Joel. ¿Cómo dicen aquí? Joel. ¿Y cómo es? Joel. Aquí es Joel, sí. Ah, es Joel. ¿Y en tu país, Joel? Joel. Joel. ¿Joel? Joel, México, sí, sí. ¿Joel? Él les dice de todo. Aquí es Joel. Joel, como quieran, está bien. Joel. Joel. Son las super. Joel. 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 ¿Tienes cup 3rd? Yo, eh... Yo creo que he tenido... Yo tuve 6. Tan, tan, tan. Pero la primera la tuve a los 11 años creo, 11 o 12 años. Y fue como que una relación como que... Si se acuerda. De 3 meses. No, no. No, no, no. Y me imagino que le cantaste una canción. No, no. Y fue como que una relación de la típica. Los niños que te cogían de la manito y... Y... La cartita. Exactamente. Lo de la carta, que salíamos al parque. Y la veía una vez a la semana y como que... Escribían el nombre en la mata. Exacto. Claro. En la mata. En el tronco, en el tronco. En el tronco, en el tronco. La típica. Claro. ¿Y vos, Erick? Yo también como 3. ¿Como 3? Sí. Bueno, es que son de los más chicos ustedes. ¿Vos sos el más chico, Erick? Sí. ¿Cuántos años tienes? 16. ¡Qué jovencito! Y todo lo que están... Y ustedes están estudiando, además de ser cantantes y de estar haciendo, siguen sus estudios. Yo apenas gradué. ¿No te graduaste? Ya, Joel. Joel se graduó... Por correspondencia, me imagino. Ya, hasta altura. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y se les ha sido difícil? Bueno, como te estaba diciendo, yo él se graduó, pero yo sigo en la escuela. Hay una maestra que viaja con nosotros. Ah. Y nos da clases. Bueno, a mí. Y... La verdad es que es un poco difícil, a veces. Claro. Porque tienes que estar como que con un balance, como que la escuela y esto. Y al principio era un poco difícil, ¿no? Hoy. Pero es algo muy importante que... No, está bien lo que tuvieras el bachiller, por lo menos. Claro. Más allá de que tu vida siga por el lado artístico, está bueno ya no tener el título. Exacto. Es muy importante. Así sea un poco por correspondencia. Claro. La verdad que es una... Es la escuela que siguen prácticamente los tenistas y... Exactamente. Y la gente que tiene que viajar. Exacto. Che, cuéntenos un poco de Reggaetón Lento, que es el tema, sin lugar a dudas, de Ciencia O, que en este momento la está rompiendo en toda la República Argentina. Bueno, nosotros estamos finalizando el verano prácticamente, que han comenzado las clases hace algunos días, pero es una canción que ha sonado en el verano, en los paradores, en las playas, en los diferentes destinos turísticos. Cuéntenos un poco de esta canción. Bueno, mira, de Reggaetón Lento, la verdad que nos han dado un apoyo increíble. Yo creo que a nosotros nunca se nos pasó por la mente que iba a tener tanto éxito, ¿no? En YouTube, que tiene como... 350 millones. 350. Casi 400 millones. Casi 400 millones de visitas. Y ayer nos dieron la noticia que tenemos casi 20 millones aquí en Argentina de reproducciones. Eso es increíble. Nosotros tenemos un disco platino. Un disco platino. Claro. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, sin ciones. Y además les dieron también un premio por las bajadas, ¿no? También de esa canción. Sí. Ah, exacto. Tuvieron pero millones de bajadas también. Sí. Mucho, mucho. Porque ahora, viste, es venta de discos y también... Y reproducciones. Y download, ¿no? Sí, download. Las bajadas de la canción de los diferentes servidores y todo. Claro. Bueno, a mí me encantaría que ustedes presentaran su tema. Claro. Así la disfrutamos un poco aquí en Vale 97.5. Claro. Sí. Cantemos un poquito. Sí, que la cante. Es por la mañana, ¿sabes? No, no, no. Ah, es la juventud, hermano. El paso tesoro. El paso tesoro. A ver. Cantemos un poquito y la presentas tú. Aquiles va. Dale. Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Bueno, nosotros somos Ciencio Y le presentamos nuestro nuevo sencillo Reggaeton lento Besito Muy bueno Impresionante Que lindo que lo canta Gracias No, a este tema Esta canción es como que empezó a sonar tímidamente Y en el verano explotó ¿En serio? La conocen, es una canción que la conoce Mi hija de 7 años La conoce mi señora de 40 La conoce la abuela Y eso determina que ya una canción es popular Que ya llegó a todos los ámbitos Es impresionante Nunca nos imaginamos Pero esta fue la canción acá que nos hizo explotar Ah, claro Sí, sí, sí En muchos países también como esta Hemos llegado muy bien Con máscaras de... 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 ¡Ja! 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 A los chicos jóvenes no les gusta mucho el Twitter No... preguntando voy a grabar un vinito para ahí y llegaron los chicos de Ciencio hey mi gente como andan? mucho peso mi gente como andan? bien? vamos gracias por venir también asentidos super super bien vamos a ver no me vas a decir como en la mañana nosotros arrancamos a las 6 de la mañana los chicos jóvenes se tienen que levantar después del mediodía porque tienen una cosa que tienen que crecer claro, ellos tienen que crecer pobrecito no van a crecer más ojalá ya ya el destino no agarró entramos atención Ciencio están aquí en Vale 97.5 hashtag numeral Ciencio en Vale 97.5 prepárense para la primera cita en Argentina 26 de mayo estadio Luna Park aquí en la ciudad de Buenos Aires por supuesto después el 23 de mayo en Córdoba en Quality Espacio el 25 de mayo en Montevideo en el Palacio Peñarol en el Palacio Peñarol y atención 26 de mayo reiteramos estadio Luna Park CNCO en Argentina bueno vamos a jugar un poco para hacer la película la promo la promo la promo que tú se agarra chico te van a contratar perfecto Luna Park bueno saben que las chicas han estado preguntando un montón por ustedes a través del hashtag Ciencio en Vale 97.5 y bueno hemos seleccionado algunas preguntas así que vamos a jugar las van a hicimos tarjetas las preguntas que hacen las chicas a través de nuestra propuesta y ustedes van a tomar una carta por ejemplo vamos acá con nuestro amigo Richard toma una y a ver que te toca de preguntas a ver a ver yo lo leo a ver el regalo más usado de una fan que recibió Sadiel fue fue a ver que dale contesta el regalo de Christopher no no el más usado yo digo yo digo que fue que un beso un besito un besito le tiran el regalo más usado que te da una fan a ti el más usado más osado que es osado si querés el más usado también el más atrevido que tendrá el más atrevido un calzoncillo un calzoncillo una humbacha de hombre de hombre calzón de mujer no pero como le dicen en el entonces panty porque van a tener más no pero no sé para qué me lo pongo de hombre para él para él a ver yo no me enteraba al calzón ah bueno al de mujer al de mujer panty la panty que te regalaron una panty no 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 le regalaron un calzoncillo pero para él para que se ponga yo entendí mal también bueno otra otra pregunta saca saca sabdiel vamos sabdiel y páselo y páselo a ver a ver páselo páselo a ver qué dice dice a richard lo pone de mal humor le pones el resto de la banda a ver digan 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 como es cuando tratan de levantarlo súper como rápido cuando me levantan con súper como hoy rudos no 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 como hoy ellos no saben levantar a alguien con amor oye que pensira yo te levanto ahorita ahí no 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 dale desperta ahí veces que dice listo levanto loco o me mueven y ya claro te zamarrean arriba de la cama yo pienso que es un tornado que está pasando una vez claro tú piensas que está pasando algo mal me fui es que todos los adolescentes necesitan dormir un poquito más porque están creciendo a ver chicos y si no lo levanto se pone bravo también a ver no lo levantas no lo levantas vamos Joel a ver ok las vacaciones ideales de Joel son en a ver los otros tienen que contestar sí en México Cancún Cancún a ver es así te conocen Cancún puede ser pero no no tanto no ganaste tanto es que me quedo en California y me voy a Big Bear hay como una montaña un poquito más latino Big Bear visite ese lugar a ver muy bien atención Christopher no puede salir de la casa sin opa a ver yo pero no con su gorra justo sacó Christopher yo tengo una colección en mi casa de Ecuador como una 60 gorras pero para los viajes esto solo traigo 6-7 6-7 gorras ¿sabes que en la panza ahora te voy a empezar a regalar gorras? no si que me han regalado muchas yo tengo una colección esta por ejemplo me la regaló los otros y y suelen saber el nombre de la panza de los club de fans que son millones es muy difícil hay muchas hay muchas en todos los países hay diferentes muy bien a veces me agregalo gorras con los nombres de los club de fans o los nombres a nosotros o hasta o la marca ahora vamos elegimos nosotros esta vez ay papá el color de ropa que más usa Eric es negro negro y verde no no pero a él le gusta mucho la camisita como de la camisita a ver palmas con Richard en este momento a ver a ver el look que tiene hoy Eric ahora te promete no está bien lookeado nuestra persona me dijo vayan como entonces yo traté de venir lo más cómodo posible el güey como que si igual a mi me gusta mucho la camisita que usa ajá como este tipo de camisita le gusta a él y esa cosa más clásico más clásico o sea que Eric tranquilamente cuida la baliza de Richard y robar una camisa exacto es que hoy yo fui al cuarto y le dije loco préstame una camisa y yo te empréto mi ya está permitido eso que intercambiarse la ropa o cada uno tiene los casos y no se toca los boxes mientras estén limpios también claro mira bueno esta pregunta si es para todos definir con una palabra a sus fans argentinos a sus fans argentinos únicos especiales especiales bellas cari y tenemos justamente una ganadora para este alberto CNCO exactamente y atención porque ella está al aire en instantes nada más va a estar con los chicos de CNCO y después después queda un lugar más se tiene que quedar escuchando vale 97 ciclos de toda la programación en algún momento te vamos a estar llamando y vos vas a poder estar ahí en el almuerzo junto a los chicos de CNCO y en comunicación telefónica ya mismo tenemos a Diana que la hizo ganar su amiga Agustina hola Diana hola mi amor si los chicos de CNCO te van a hacer una pregunta Diana Diana que radio de escuchar vas a estar en el almuerzo con los chicos de CNCO no ay mi vida ay mi amor ya estamos mañana nos vemos mañana nos vemos prepárate a comer muchas pizzas prepárate porque nosotros comemos bastante si hay dieta se show si no y si hay dieta no ya ya olvide la dieta chicos mi reina que edad tienes tienes alguna pregunta para nosotros Bella el cuartito el cuartito es una clásica de Buenos Aires en verdad yo no sé la verdad no sabemos que tiene la pizza no sé en verdad pero probamos una pizza cuando nos estamos quedando en un hotel creo que era céntrico y al lado había muchas pizzerías y en todo lado era frente del teatro era frente del teatro claro exacto y está no sé que tiene la pizza que está buenísima bueno la velía corriente es una zona pizzerí pero de antaño ahí van a encontrar las mejores de Buenos Aires buenísimas o sea ellos mismos Diana no saben que es lo que pasa que es lo que pasa que es lo que pasa pero les encanta la pizza nosotros todavía no estamos preguntando esa misma pregunta oh ya ya sabemos dónde ir a almorzar ya estamos lo voy a invitar a la casa Diana Diana como que se está moviendo muy rápido Diana sácanos primero Diana y esa cosa y llévanos y después te invitas a tu casa ¿entiendes? de una suave bueno yo les cuento una cosa que también a través de nuestro Twitter están haciendo un reclamo para con ustedes acá reclama mi amor dice Kerly Janet dice también hay CSion en Europa no solo en Latinoamérica también tienen que tomarnos en cuenta y pone un corazoncito roto a ver a ver ¿qué pasa con Europa? pero mira la verdad es que no saben y este nosotros vamos a estar por toda Latinoamérica vamos a estar por toda Europa y por todo Estados Unidos así que todavía no 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 que digan que no vamos a ir por allá así que vamos a estar por allá con nuestro Masaya Tour y creo que en Europa estaremos con Ricky por España en muchas veces así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales que siguen ciumusic.com en nuestra página oficial y ahí pueden ver todas nuestras redes sociales para que nos sigan sí y el contacto con su familia porque ustedes son adolescentes prácticamente ¿cuándo los ven? ¿se hablan por teléfono? ¿hay mucho Whatsapp? ¿muchas redes sociales? ¿cómo es el tema? bueno Facebook pero los extraña me imagino claro y dicen que ¿por qué no usan tanto Twitter? hay uno que sí mi amigo ahí Joel Joel sí usa Twitter pero los demás no pues sí en verdad cada uno tiene su red exacto y es no sé a veces de veces en cuando de veces en cuando sí si lo utilizo ¿cuándo uno se acuerda? ¿a quién te gusta el Facebook? a mí me encanta el Facebook y Instagram sí a mí en Instagram y a mí Instagram y a mí Instagram y a mí Instagram y a mí Instagram también y mira que me he propuesto usar Twitter como 20 veces en la vida pero no pero nunca me sale no te sale no le nace como lo primero que uno hace cuando uno entra el teléfono yo lo primero que hago es Instagram claro y Twitter es de vez en cuando si quiero escribir algo o si quiero ver algo que han boteado pero son una vez al año y lo tienen linkeado su Instagram con un video sí, todo, todo pero pero no pero hay que poner cosas diferentes en cada pero lo que me encanta a mí me encanta utilizar es Snapchat y Instagram sí yo también lo uso bueno ahí ya estoy subiendo alguno que otro video en mi Snapchat que les iba a decir ¿les pasó algo vergonzoso así como para contar algo que ustedes digan wow pasamos una vergüenza un resbalón en el escenario no papá esos escenarios historias para contestes mis aldelitos mis aldelitos tiene una por allá que tiene una buena chacho es el especial en eso no pues el especialista pues nada en República Dominicana yo tenía un pantaloncito de esos que nos tiran pues sí tú sabes no y como nosotros casi no bailamos en los shows casi no, casi no casi no tanto hicimos estábamos bailando en el primer baile la primera canción la primera la primera canción hicimos un squash y se me abrió así por el medio pero la rota de la vida no era un grosito así que se vio todo se le vio el alma papá el corazón así con el pantalon rojo pero desde abajo desde casi las rodillas también era uno de esos escenarios que las fans estaban ahí abajo que él cada vez que se acercaba y bailaba y hace un movimiento se le veía todo todo y justo ese día no utilizó boxeo no metí casi no era colorido el casucillo de su piedra era azul así como neón así y el pantalón era clarito bueno esto lo preguntó Sophie a través del twitter también dice que Christopher cuente lo que le pasó con las empanadas en la llegada al aeropuerto ¿qué te pasó? no es que en verdad yo no sé lo que yo no sabía lo que iba a pasar yo no sé lo que yo se lo vi al día siguiente al día siguiente unos memes diciendo que yo quería coger las empanadas de la aeropuerto yo ni las vi pero pues al día siguiente nos las dieron y nos las comimos obviamente nos las comimos riquísimas buenísimas buenísimas le gustan las pizzas las empanadas argentinas también son espectaculares son muy ricas pueden añadirlo al almuerzo con las fans claro que sí carne cortada a cuchillo carne picante la de jamón con queso me encanta jamón y queso otra cosa por acá piden las fans palabras argentinas que hayan aprendido che me podría dar una agüita de pomelo el famoso jugo de pomelo jugo de pomelo pomelo chabón besa el pozo y también les preguntan si les gustaría hacer alguna participación con alguna cantante alguna artista ¿quién? a mí dale muy bien muy bien la conocieron ya no no hemos tenido el placer todavía porque es muy noel sacri noel sí uno de los integrantes de sin banderas muy bien ¿cómo fue la primera vez que se subieron a un escenario después de haber ya finalizado el programa? ¿se venía la primera presentación en serio? ¿había que debutar? ¿había nervios? ¿cómo fue ese debut? ¿con unos frío? ¿y en dónde? la primera primera presentación fue una semana después del show y fue en Nueva York después de la banda después de la banda que fue al aire libre y había un frío papá temblábamos y se te dejaba el pantalón ahí ¡no! ahí sale de ese hijo se nos muere ahí nadie nunca tiene hijos y no sabemos si temblábamos de frío o de nervios porque era un frío y lo peor es que teníamos un chalequito bien abrigado pero en la hora del escenario tenemos que quitarlo y era una camisita finita y una chaqueta ahí que ni se que para la presentación y después tenemos que ponernos el jacket pero men la voz después de eso después de eso tenía una gripe salimos con neumonía toda la cosa toda la enfermedad que usted puede pensar desde el frío sí todo nosotros salimos con todo eso neumonía y si pudieran hacer algo nuevo ¿qué les gustaría hacer? algo nuevo actuación ¿actuación? una serie, película ¿quién dijo actuación? Joel película, una serie ¿sí? sí y si quiere ganar Grammys ay, qué lindo Oscar ¿de qué harías asesino? ¿de mayor domo? ¿un juego de ciencio? un juego hacer un app una app mira que en alguna profesión algo de que les hubiera gustado estudiar aparte de ser cantantes artistas a mí el arte músicos me gusta mucho el pintar ah, pintar pintar pintame también pintadita de la niña tan bonita de la niña tan bonita de mi corazón pintar chicos, bueno un gusto haberlos recibido gracias por hacerse un lugarcito por haber venido acá al programa para nosotros la verdad que es un alegrón recibirlos gracias a ustedes por su tiempo gracias y mi gente también quiero decirles que si para saber más de nuestro tour y de todo lo que vamos a hacer el Masaya Tour vayan a nuestro website que es cienciomusic.com y pueden ver todo lo que vamos a hacer todo lo que hicimos y no se olviden que el 26 de mayo es la primera cita en Argentina eso en el estadio ¡Luna Paz! ¡Luna Paz! ¡Luna Paz! ¡Luna Paz! ¡Luna Paz! ¡Luna Paz! No se olviden el concurso van a almorzar con los Ciencio un almuerzo muy rico y si tienen una dieta díganle bye bye PULPISTA 11 5 0 0 50 97 5 nombre y apellido DNI números de teléfono ya saben que vamos a estar preguntando ¿qué radio escuchás? si tienen que responder ¡Vale 97 5! ¡Gracias chicos! ¡Gracias por estar! ¡Gracias a ustedes! ¡Saludos mi gente! ¡Muchos besos! Y se quedan prendidos a Vale 97 5 nos queda un lugar todavía así que la programación sale ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos! Bueno nos vemos gracias a todos así nos vamos ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos vemos mañana a las 6! ¡Aquí en Vale 97! ¡Hurun 10 por AUGísimo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.